¿Cuándo fue que entré corta de Oli? Pero te lo juro Pero te lo juro que me estaba desesperando Cinco chicas hablando y gritando como estúpidas Pero bueno, soy blanco, nene Es normal Cuando ven a una persona blanca tan así, dicen WTF, bro Está bien Eso fue movida de Movistar Esa jugada Movida de Movistar 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 Chromatic Chase V5, Chromatic Chase V7 GG Draco Salgo solo en el video, suscribanse Draco, vamos Hey, Ken Boy X en Youtube, gente No, matate vos, matate Chromatic Chase, ahora juega Ahora juega Chromatic, ahora juega Chromatic Vamos a ver que es igual